...hitoria, es decir, si le había pasado en los años 50, enfrenta con un rival, ¿no? El Torino, dos... Torino, y hubo que refundar totalmente el equipo. Un año, un año y pico atrás, hubo un 7 a 0 de Atalanta contra Torino. Iba a decir que creo que lo hicimos juntos, ese 7 a 0, donde Illysix vino. Oye, Neroz... Gómez se complementaba muy bien, porque Gómez también le gustaba arrancar por izquierda. Así forma el cuadro de Gasperini, Vito. Golín, jugando con continuidad junto a Velotti. Y este, Champiero Gasperini, espacio a Malinowski. Bueno, responde el Torino con Sirigo Estado, de Atalanta, que normalmente no juega, así que va a ser... Y Paolo Valeri está al barco, todo de rojo. Venga, ahora sí, el balón que va hacia atrás con el Kuti Romero, nos acompaña también al... Dice, bueno, vos sos más experimentado, movete vos por derecha y descalos al pie de donde... Papu Gómez, ojo acá. Ojo, que le regalaron la pelota a Gómez y la mete al mes. Sí. Recurre a dos experimentados, como hizo en Colu. Vito que hoy está relegado al banco de suplentes. Y acá se viene otra vez, se viene Atalanta abriendo para Pexina. La espera Muriel Pexina. Le ganaron la posición. Después, ¿qué hace? Frena violentemente. Ahí hablábamos del... Todavía no se afincan ninguno de los dos equipos en el partido. Desde atrás, el puente. Porque ni siquiera lo ve llegar a Zingo. Arriba, cuidado que la pueden bajar en el área, la busca Velotti y le queda Zaza. El Torino que tiene David de Nicola, un equipo que... Ojo acá. Mira que Lukic la abre para Velotti, Velotti que busca igual. Se muestra Malignowski, prefiere de Rund dejarlo en visto. Jugó para Ruggeri. Rund, entre otras cosas, el único apercibido, Vito, que tiene Atalanta para este partido. Está percibido, pero está en el banco de suplentes. Claro. Muriel retrocedió y en la suya buscando el pase para Pexina. No pudo cuanto... Y mira cómo responde Atalanta. Ahí le sigue arriba. Ahí le sigue... Pero después cuando nos dieron la imagen más amplia, se veía... Yo no sé si está... Porque sabés que tengo la impresión... A cero gana Atalanta. Ya, lo que pasa es que la primer toma... Venía enchufado. Qué despectado. Es cierto. Que también se han contagiado. Cuidado. El centro de... Muriel, Muriel la tiene. El centro va pasado. Vendrá el segundo. ¡Va a usar! Son números... Hay delanteros que tienen peores números que esto, creo. Por el otro tiene el gol en la sangre. No sé si decíte si a media máquina, porque todavía no está ni a eso. Cuidado que viene sin... Del mismo Muriel que vendrá. Tercero, Muriel. Dos de los tres centrales y así todo. Vos fíjate. Deben tener en la cabeza los jugadores de Torino. Increíble, ¿eh? No. La... Y este es el 65 perdido. Me parece que no, porque ojo, ojo, ojo. Ojo que está habilitado Muriel y mete el centro atrás. Muriel, que ya había quedado. Es ya como 4-5. Acá veis, le da prácticamente metiendo patadas desde el primer minuto. No es ciencia afición. Claro. Bueno, dos amonestados ya. El juego, fíjate, bastante antes tiempo que se termina... Bremer no puede despejar. Complementa a Ixxo. A Ilicic. Vendrá otro suyo. A ver, Ilicic en la suya con la zurda. El doble que la derrota. Claro. Ojo que no hay falta acá de cinco buscar. Luis abriendo Palomino en la izquierda al centro de Ruggeri. Es su arrebato individual. Ojo acá. A ver, que viene Veloc. Está hundiendo el barco, pero así le dan alguna jugada ofensiva. Bueno, ayudó un poquito el árbitro a que se levante el equipo. Para que vengan a jugar con Andrea Velotti. Velotti ante la marca de Rom. Muy cerca de acá, de donde se está jugando. Bien por Muriel, le gana la espalda ahí al marcador. El centro atrás vendrá. ¡Gocet! Perfecto. Encuentra el hombre ubicado en el área. Vendrá el centro del colombiano buscando arriba. Equipo que le debe mucho. Ojo que buscaban arriba. Está el descuento. La había hecho bien Murru, ¿eh? Porque mirá, una definición de... Siguió la jugada todo el tiempo. Y después, los dando la pelota por arriba del cuerpo del arquero, era gol. El centro con zurda que viene un poquito más abierto de cabeza. Lo hizo. La recuperación es otra vez de Mandrágora el pase arriba. A ver, a ver. Sí, sí, sí. Nosotros con él. Ready. Golini, Golini. El rebote. Tapada. Pero sirve finalmente Vito para el descuento de Torino. Empastando con Sassuolo uno a uno. Cuidado que Singo ganó la espalda para el descuento. Está otra vez Velotti. El balón largo le queda. Palo. La pelota que el... El primer remate. El travesaño y el palo. Gol de Torino. Finalmente Bremer la mandó a Gualdad. Gol con el vicio del gol. Mira que viene Sasa para empatar. Mira. Ya me termina Vito porque viene Muriel por el medio. La apertura de Toloi. Toloi la espera adentro. Toloi. El mensaje para él. La banda de Gasperini que quiere otra vez meterse arriba en el marcador. Los últimos tiempos que van muy bien arriba pero cuando les corresponden el uno contra uno. Gol. Y hoy salve un gol por ejemplo. Illicic buscando el remate con Sur. Más aliciente para Torino para empatarlo. Ojo que lo tiene acá el Gualdad. Cuidado que está abierto Illicic. Lo vio bien Pesina. El pase para Illicic. Recorta y le pega. Entre dos. Le queda otra vez a Illicic buscando el centro a media altura. De cabeza. Centro será para Simone. Simone. Un poquito larga le queda. Igual busca el remate. Otra vez Nicola Murro. Se la pasa a Illicic que va con el remate. Hubiese estado en su lugar natural. ¿No? Gambestea. 2 a 0. Ah mira. Bueno recuerda. Gasperini va a tener que meter o a Dubán o a Jard. Dentro Vito lo que le quedó otra vez a Velotti. El cede hacia atrás. El remate. Sin Illicic. Vito espero que Ruslan nos entregue lo mejor de eso. Que ocurrió en el primer tiempo. Difícil. Acá difícil. No es nada porque la lleva arriba. Está Sasa. Es más hombro que brazo. Con buen control. Dubán con Bremer. Dubán. 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 Aplica el freno. Busca. Entre seis y siete semanas estará por fuera el Defenshuk. Se viene. Miranchuk. Qué buena apertura para Dubán. Meter el cuarto. Dubán. Al suelo. Que le podés meterle empeine. Es. Por parte de Pesina se le entregaba a Dubán. El centro con zurda. Cuidado que le llegaba Sasa. El remate será de cinco. Goooool. Pasado buscando la Simonesa. Así que otro rival directo que se le escapa. A ver que la tiene Dubán. Encontrando a Miranchuk. Miranchuk. Para Atalanta. Porque Atalanta tenía siete palos a favor. A ver si rápidamente vendrá la respuesta de cabeza. Torino. Quiere buscar el tercero. El centro con zurda. Va de cabeza. Vino el cambio. Acá a ver. Tastó perfectamente. Llegar nunca. También el valor agregado. Porque ese gol. Albonaxoli. Goooool. De esto, por lo menos, porque están siempre para nosotros. 2-1. Liverpool впереди. Oba trinera na nervos. Esto se ve. Igro puede caerlo absolutamente en cualquier lado.